El proyecto de Castilla-La Marcha, un resort para la España motivada, parte de la situación actual de la España vaciada. Con las consecuencias de una pandemia, pero también trata como ejercicio de retrospección un desencadenante muy importante que es el turismo. Y es un proyecto que tiene como objetivo enmarcar lo existente para potenciar su valor. En este caso lo existente es el pueblo de Peralvillo, que tiene 25 habitantes y se encuentra en las pedanías de Ciudad Real. Por un lado tenemos la muralla, que va a albergar los usos de residencia y los usos más tradicionales de un resort. Después se trata el pueblo, colmatando esas construcciones que están semiabandonadas por la falta de gente y el paso del tiempo. Se colmatan y luego entre el intersticio, entre la muralla y el propio pueblo, va a brotar de nuevo la dehesa. Trata, digamos, de una manera un tanto irónica para llamar la atención sobre esta situación, al trasladar un resort que pudiéramos considerar que es un tema totalmente vinculado a la playa y a la costa, lo traslada al interior de la península para enmarcarlo, digamos, con un pueblo de apenas 25 habitantes, con lo cual eso pudiera chocar, pero precisamente el proyecto se hace con esa intención. Cuando uno viaja a los múltiples pueblos, en este caso en torno a Ciudad Real, que encontramos, el uso de la piedra es una cosa extendida, claro, porque procede de esta arquitectura vernácula propia de la España rural. Sin embargo, va apareciendo poco a poco la cerámica, de manera que en el trabajo de campo se va descubriendo el uso de la cerámica, que es un uso muy versátil. Se manifiesta como el material clave, porque me permite hacer los tratamientos interiores, exteriores e incluso el pavimento, pero también para contar una historia, porque realmente el proyecto lo que pretende quizás no es dar una solución como tal, porque efectivamente es utópico y el problema que estamos tratando es muy grande, pero sí que permite crear una historia, narrar una historia a través de la cerámica, tanto los colores como los materiales, como la textura, para contar esa historia de la España rural, que es muy necesaria para poner de manifiesto su situación y concluir con una ayuda a estos pueblos que tanto lo necesitan. Gracias por ver el video.